hola chicos cómo están pues aquí estamos con un nuevo en plazo para el canal de alex play y pues en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de castlevania dando zorro para nintendo ds y bien aquí nos quedamos la última vez y porque gracias saben algo que me pasó ahorita es que el que había hecho el gameplay y y tú como grababa no se grabó el audio de la voz solamente o sea el puro puro juego y poder o sea que mierda y bien ya estamos acá laboratorio brujería se llama esta otra parte del mapa y voy a cambiar una arma que pues la estaba ocupando en el gameplay que perdí y me estaba viendo bastante bien que era esta vamos a ver qué encontrar más de acá vamos a ocupar un poder que vamos a vamos a conseguir ganando el primer jefe pero pues el jefe está muy allá como se llama la más perdición y tenemos que este es una especie del medio laberinto aquí aparece un ángel en el área de zorro aparecía una virgen donde íbamos a guardar y algo que le estaba o sea estaba contando en el vídeo en el gameplay que estaba haciendo pues este y que no se grabó todo este que que quien de la manera pagana como se conoce como drácula también se le considera un o sea el diablo y esto pues esto o sea como sea como sucedió es lo que le escondé y ya ya a ver si se lo puede contar exactamente como me costó a mí entenderle como me han dicho o sea hacerlos con hablarlo con compresión y todo y es que o sea cuando a drácula se le llamó no es que drácula sea o sea se nombró así cuando apareció a la primera vez porque realmente esto es un poco de ficción porque drácula no existe lo que existió fue una persona que por allá tomaba o sea pensó era un rey que tenía como por nombre algo así como te pesa algo así que es el verdadero drácula dicen porque después influenció eso de tomar sangre porque se supone que con eso tenías inmortalidad es por eso que drácula siempre revive o sea con sangre y se mantiene vivo con sangre entonces como esto de la iglesia y todo verdad que como la iglesia en ese tiempo social las medievales a la edad oscura tenía bastante poder y pues influenciaba a cualquier reino y todo a la gente las masas que era del diablo y todo eso entonces este ellos vinieron a como a como a decir que era el diablo personificado como que era el anticristo algo así pero que era el diablo entonces por eso es que se le conoce también a ver como el diablo y estos juegos pues toman toda esa ese folclore o sea completamente y lo hacen ver como que es el mal el mal encarnado la mera cara del mal y en el caso de que ustedes le pregunten ahí no sé por qué saben esto esto me pasó en el otro vídeo yo pensaba que aquí había una entrada pensaba que había una entrada acá o sea vi de reojo como que había una entrada y luego no hay nada bueno entonces este que más que más que más y aquí hay un diario parece un periódico perdón es que diario nosotros decimos acá diario pero es un periódico es que el diario pues es el diario donde tú dices cuento se escriben todos tus secretos y todo eso y lo que les contaba de esto de drácula y todo este permítame que le gané este animal entonces hay una referencia por ejemplo en el caso de van helsi que ustedes han visto esa película yo creo que sí van helsi van helsi se supone que para para o sea para los para los los vampiros y todo éste tenía que llevar una cruz una estaca parece una cruz así un crucifijo algo así no no es crucifijo creo que sí crucifijo y se ve que el drácula el verdadero drácula cuando lo encuentra se la agarra y se ve que cuando la toca como que le o sea le hace daño o sea se le derriten las manos y luego pues no luego como que no le pasa nada es una referencia de que siempre como que mezclaron la iglesia más mezcló lo que era la ley de drácula con eso ahora bien ustedes hablarán de los vampiros pues el vampiro si es realmente el nombre si es para lo que es y es porque el vampirismo es más que todo como es un murciélago que chupa sangre realmente y se le llama vampiro es el nombre del murciélago y esto pues a lo hace parejo o sea vaca gallina yo lo vi en aquí o para que se parece que lo vi entonces este el nombre del vampiro si eso es la idea del de lo que sería este o sea los chupa sangre vamos a ver acá tú has venido tal como predije se lea forner serán broma dice que este idiota es el señor de la oscuridad no hay que juzgar a la gente por su apariencia me irrita los implones que me ha llamado dimitri solo el corroborado un hecho darío dimitri ya basta los dos va disculpa su comportamiento bienvenido a nuestra casa la sede de nuestra iglesia hablas como si estuviera esperanza esperanzas temes poner dice temes poner en peligro a inocentes por lo que eres y por lo que puede ser me equivoco si he caído en tu trampa porque queréis resucitar al señor oscuro no deseamos el señor oscuro en sí para que dios sea perfectamente bueno debe existir el perfecto mal eso eso no tiene nada que ver conmigo si este mundo necesita un ser oscuro perfecto acabará apareciendo uno no es así como funciona quizás sí y quizás no pero lo que sí es cierto es que el poder oscuro cada vez es más débil hay el que hay que coronar ya el señor de la oscuridad nunca es bastante pronto pero eso no significa y se me da o sea me interrumpe ya he de suficienta acabemos con este idiota aquí y ahora paciencia intentará detenerme por todos los medios no hay necesidad de apresurarse qué estás diciendo es nuestra mano si se está en nuestra mano podemos destruirle cuando y como queramos correcto esto también nos servirá de prueba los dos entiendo espera un segundo prueba que prueba no sabía nada de eso es que eres incapaz de pensar un poco solo hay un señor oscuro pero hay dos candidatos tú y yo vaya ya lo sé pues a ver pues a ver si se te queda grabado en este esto en el cerebro quien derrota a este chico será elegido como el señor de la oscuridad oh ya lo entiendo si vale vale aquí voy a hacer un un stop o hacer un pause porque dice él este chico se acuerdan que que soma o sea soma soma ya estaba cuando derrotó a drácula bueno supongo yo que estamos hablando del tiempo cuando él lo mató no lo mató belmond cuando perdió la perdió el o sea la los recuerdos y que cuando lo mató verdad y después volvió de nuevo o sea como comer o sea como dicen en la piel de este soma entonces se supone que estos dicen que nacieron o sea exactamente cuando cuando murió no sé si es cuando belmond lo mató lo mató soma o sea que soma o sea quitó hasta ver pero no sé si es o sea esto lo que me confunde es porque le dicen joven si ellos son más jóvenes o son más viejos o sea soma en qué momento nació o sea para que él este él en cierto modo pues como dicen heredara los poderes de drácula me imagino que también igual como ellos entonces son solo de la misma edad pero bueno a saber con eso es lo que o sea me está confundiendo un poquito pero vamos a conseguir será divertido la próxima vez que te vea idiota te quemaré vivo yo también me voy no veo la importancia de mi presencia aquí así que esos dos son los candidatos a señor oscuro correcto nacieron en el mismo momento de la muerte de drácula son herederos de los poderes oscuros de la edad y aquí viene otra como dicen como se llama este o sea algo que no como no cuadra porque dicen que ellos dos o sea son herederos porque nacieron al mismo día o sea al mismo momento digamos así por decirlo así más más exacto mismo momento que drácula murió si ustedes se ponen a investigar cuántos bebés nacen por cada segundo en toda la faz de la tierra porque aquí no explican que tiene que ser exactamente de japón o de europa de transilvania pensilvania o de mi pueblo este que que solamente ellos dos pueden nacer en ese momento porque o sea si lo hablamos o sea en todo el mundo son mil bebés o sea el estimado es mil bebés por cada segundo imagínate tuve un día tantos o sea tantas personas que mueren y nacen pues obviamente esto es como es incomprensible pero bueno pues dejémoslo ahí en el juego ya pero eso no garantiza que se pueda convertir en el señor oscuro si pueden tan solo tienen que hacer añicos al alma de drácula si deseas detenerme te estaré esperando en la parte de arriba si sobrevives a mis trampas podría cambiar de opinión jeje y pues se va me cae mal la risita una risa una risa así como de como la de que aparece como sea no me acuerdo como se llama esta esta chica ahí está la entrada para el siguiente jefe el primer jefe mejor dicho o sea la la voz así como la hacen yo no sé si ustedes han visto la el anime de shimoneta que una chica anda vestida así como con una tanga no no es una tanga una braguita en la cara y anda repartiendo fotos eróticas en un en un japón donde eso ya no está permitido y ella como que lo hace como tipo revolucionario entonces es esa misma risa se llama shimoneta si ella buscan en en google como shimoneta con s es verdad no con c porque creo que los japoneses no utilizan c para de chi o sea con s va ahí tira un como es un super rayo de mierda que destruyó este este hielo va ahí tenemos al el otro es como valores creo que se llama vamos a pegar unos cuantos si ustedes se fijan cuando hace este rayo como que allá al fondo se estira me gusta ese efecto es así bien 3D no hay que comer ansias porque porque cuando hace esto es un bombazo de mierda que te va a dar es mejor darle solo uno y esperar ahí está uy casi vamos a ver que yo no sé que este animal o sea tiene tanta fuerza y me va a utilizar la otra mano mientras le estoy dando en su mar y se supone que la tiene ahí como que así para pasar el rato yo le iba a dar por casi le doy uno solo y iba a perder hacia el momento y me iba a golpear ahí está aquí es rápido o sea podemos esperar toda una eternidad acá pero cuando lo hagamos hay que hacerlo rápido vamos a ver ahí o sea estoy pensando como me va a salir para los para los para los otros los ya para los otros los otros ellos que son más difíciles ahí está valores y se toca la táctil para la pantalla táctil para romper ciertos bloques alma táctica de tiempo habilidad de tipo habilidad se activa automáticamente no hay que equiparla vale no me tocó o sea hicimos un como dicen un no damage como dicen en inglés no damage o sea no hago daños pero esto por ejemplo no es como el de Shanoa o sea el de órdido de iglesia que que si no te tocan pues te dan un premio en este caso no o sea que pues no ganas ni mierda y es por eso que pues por ejemplo esta salió bastante fácil porque pues ya me lo estaba ya me lo había craneado bien en los movimientos y que tenía que hacer pero nosotros creo que no y son más difíciles así que no esperen que haga como dicen el no damage porque si va a ser difícil y no gano nada tampoco solamente es orgullo que esto pues orgullo pues es terminar el juego y ver cuál es el final eh chicos acuérdense suscribirse bueno aquí hay unos caminos y yo pensaba que lo había ganado vamos a ver cómo nos va en este como tipo laberinto que bombazo ahí ya está ya le gané y subimos de nivel creo que llevo el nivel vamos a ver nivel 9 en el gameplay que perdí había hecho nivel 11 casi ahí vamos a hacer esto ahí me evito de estar como dicen confrontándolo aquí enfrente todo eso vaya que aquí aquí hay algo qué tanto cuesta este vamos a ver si le gano y ya fíjense que se me hubiera pegado esa patada creo que me hubiera más ganado porque la otra me quito 90 puntos hay un trajecito 90 puntos y tengo 77 o sea vean imagínense lo que me iba a perder o sea la gran pérdida que iba a perder la primera vez este chancho a ver por qué salta vamos a matar y por qué como dicen ah ya había ganado también la ah ya empiezan estos pollos de mierda que les quería decir que ya había ya había ganado el alma de este a ver ahora si yo creo que no lo voy a poder ganar porque la gané pegándola desde abajo aquí solamente vengo por llenar como dicen hacia el fondo como decirlo llenar el mapa ah lo que voy a hacer ya que bueno me voy a ir por arriba porque es más fácil tengo que ir hasta el inicio se acuerdan que tenemos una pared de hielo que ahora si podemos destruirlo vamos a pasar por acá se acuerdan que o no creo que o si ya pasé por acá no no he pasado creo que no he pasado por acá y vean ese cuadro ya le puedo explicar que pex ahí bueno aquí va vale lo que pasa aquí es que vean este cuadro o sea nos queda viendo y se ve que no es un cuadro que está pegado como dicen al fondo o sea se ve que es como que una imagen o sea que no corresponde a la imagen y vemos ahí como una cara de una mujer que nos ve y nos está viendo así tipo Harry Potter y está manchada vale aquí debe haber un secreto yo he buscado por todo el internet en inglés o sea no hay buscado en japonés tal vez en japonés existe pero que este o sea este cuadro un secreto hay que tener no lo he podido encontrar he tirado mandragora a ver si la dejo así como dicen choca choquita por un rato pero desgraciadamente no y muchos por ahí por internet dicen que pues que que no que solamente es como para llenar este llenar como se llama o sea darle como más esencia al juego así con esas cosas así bien terroríficas que alguien te vea por un espejo te esté viendo pero algo así estaba cuando había bueno más arriba existe un piano si ustedes lo han jugado hay un piano que o sea tú tocas tú tocas o sea tú pasas caminando es grandísimo tú tocas o sea vas caminando y vas tocando las teclas entonces vas haciendo sonidos que 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 pedrada me tiró o sea que huesazo me tiró entonces este hay una entonces muchos decían que no que solamente era para que hay ven ahí tenemos el poder de fantasma o sea yo pensaba que era un ectoplasma pero fantasma se separa de su cuerpo y realiza un reconocimiento entonces la gente decía en los foros que era una especie solamente como dicen para rellenar pero o sea alguien por ahí encontró el secreto y era tocar una una melodía que hasta sabe de dónde la sacó y él solamente te la enseña hasta en un video en YouTube y lo que hace es que cambia o sea cambia todo bueno aquí llegamos o sea cambia toda la música y ya le puedo explicar más vamos aquí a ver vaya aquí aquí hay un punto siempre vayan rompiendo los de arriba porque aquí si no no vas a pasar o sea todo siempre lo de arriba vaya nada de abajo porque si es de abajo pues o sea la vas a regar y vas a volver de nuevo como dicen al inicio vaya con eso aquí solamente hay que hacer un huequito así y volver hacia arriba tal vez ahí está ya pasamos y no guardé la partida bueno ya de paso aquí no importa podemos caer aquí encontramos un cuchillo combo y vemos que ahí hay un espejo y hay un fondo como un cuadro un stack o algo así vaya ahora si tenemos que regresar vamos a hacer camino vamos a pasar vaya ay híjole la estoy regando no es así el tal vez puedo así ahí está bueno no era necesario vaya aquí no importa si destruimos todo porque podemos caer la idea era de este otro lado saltar vaya ya estamos llegando creo que este es el último bueno entonces lo que les decía entonces alguien lo encontró y lo que sea era cambiar las músicas o sea las canciones habían más músicas o sea que no este de las que normales que escuchabas se cambiaban y no solamente era un lugar eran varios creo por ejemplo si tú pues buscabas las músicas ripiadas del juego pues obviamente ibas a encontrarla y esas contraves y ahí o sea tú te ibas a preguntar y estas músicas a dónde o sea estas canciones estas melodías a dónde iban a estar y era porque se ocupaban para el cambio que hacía ese piano así que tomando la idea de ese o sea tomando como dicen el descubrimiento que hizo esa persona voy a voy a hacer para mí o sea para el canal o este ahí tenemos armadura de cuero vamos a ver vamos a cambiarla o algo que se me olvidaba vean tenemos bufanda acá que encontramos aquí y la capa que encontramos en el primer en el primer espejo que encontramos allá arriba o sea allá afuera no lo he dicho vamos a cambiar ah no bufanda tiene más creo que tiene o sea el con es un poquito más ah pues este pues lo vamos a ver lo voy a agregar acá y voy a hacer también un video así de las cosas así ocultas también pero va a estar más adelante o sea más allá o sea para que el juego como decían o sea lo completemos lo más que se pueda porque una de las cosas que si no vamos a completarla y es lo que si yo les voy a explicar más adelante era el caso de las de las armas que tú necesitas por ejemplo las necesitas las las armas para mejorarlas y el caso está de que como el juego no no te da este no te da ningún tipo de chip o sea los user chip data que tengo no tienen para que tienen chips o sea para mejorar la suerte de este solamente la o sea puedes comprar creo que más adelante vas a encontrar un anillo que te da bastante vida entonces creo que ahí sí tal vez como dicen podemos conseguir varias almas bien yo estoy agachado pero siempre me levanto no aquí no estoy levantado estoy como medio agachado ahora sí estoy arriba y quito un poquito agachado pero siempre pero se ve como que se levanta bueno me golpeo siempre un poquito vale llegamos a este punto y este creo que vale vamos a destruir todo esto ya van a ver ahí está vale yo creo que este es el último no no falta más que tantos animales había acá vale ahora sí vale esto esto como tú lo quieras verdad yo me acuerdo que siempre lo hacía pues yendo en el el carro pero es una locura porque a veces no puedes romperlos todos entonces mejor destruir todos estos y impedirte a destruirlos todo el hielo acá o sea por debajo o sea en ir en el carrito o en la en la plataforma y evitarte no destruir esto porque si no te vas a poder parar ahora sí nos vamos y bien o sea se ve como que una silueta así como tipo eco o sea un reflejo que se vea ya en todo vean está chivísimo me gusta vale y aquí llegamos hasta el otro punto que no me acuerdo cómo se llama pero aquí lo vamos a dejar a esto porque esto ya como decían ya se cosió ya no quiero seguir porque ya había hecho todo esto había hecho casi más de media hora ahorita solamente llegamos a 26 minutos y pues no los quiero aburrir así que chicos pues muchas gracias por estar suscrito y espero que le des un pulgar arriba y si no te has suscrito y eres nuevo pues dale en el botón de suscribirse y activa siempre la campanita para que estés al tanto de más contenido que voy subiendo y si quieres comentar algo algo positivo acuérdate voy a estar siempre poniendo los saludos en los siguientes videos y coméntame que te ha gustado de este juego o que es lo que espera ver en el transcurso de los siguiente gameplay y vamos a ver que podemos hacer así que cuídense chicos nos vamos a ver en un nuevo video chau